Otro marido Amargo suena el flamenco que hizo de esclavo en la galera y su querido que el lacimero de un martinete que es por carrera flamenco que se convierte también en fiesta en Andalucía su santriceña y el mundo que lo contempla flamenco un buen nacido de nuestra tierra que negoció tu cante y dejaba mi idea en aquel café cantante se olvidaba del penal veía ni lloraban pues mi besa fue tu suerte le pasó la guitarra y otra rima que florece sobreviví y estaba ahí en la mujer y en la gloria para siempre Andalucía, 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 que para siempre y los cantes de ahí de vuelta aquí son que he recibido mi flamenco no es de plantel y mi silla es de tonío y el vuelo que tuvo en agua sigue dando el calor frío y el vuelo que tuvo en agua y el vuelo que tuvo en agua ¡Gracias! 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 Viva la bulería de los pelocas, le dejo, ven el flamenco, porque por si te valen. Y en el sur somos así, un ratito con el cante, y otro rato pa' sufrir. Hay un ratito con el cante, y otro rato pa'... ¡Mira! Y pasito a paso el porcudir, ya llega su fin. El canto alzame en coca y en mí, y a la tierra donde yo nací. Con traíces de lo andanucí, con otra zona, yo lo gano, yo lo siento así. Para que quitan aquel o mar, que bonito suena en una comparsa, su sabor requiebra la noche y el alba. Viva Andalucía y el sur soberano, donde aquí se rinde, allá oír la noche. No, cántame, con palmas a compás, que tu fiesta es, la que a mí me va. Pero báilame, otra ronquita más, que mi fiesta es, siempre es carnaval. Pero fíjate, si mi tipo te va, de un flamenco es, que quiere agradar. Ya me marcho con mi cante, para mi tierra natal. Vente, pegaita a la orilla, ven, señorita del mar. Soy de la calle Matajero, y no sé de fantasía, por tu alegría fueron. Barrio de Santa María, son los gaditanos que alcantan, doble cada pena el carnaval. Barrio de Santa María, que son dos mares por testigos. Vente por aquí, si sigues queriendo a mi tierra. Vente por aquí, marcando el quinto, tipo, tipo, tipo. Vente por aquí, mi fiesta sí, y mi copurrí, compadre. Mi fiesta sí, vente por aquí. Mi fiesta sí, porque si sabes que allí tú no puedes vivir. Con un sabor popular. Vente por aquí, y por tu bella mujer. Vente por aquí, yo no quiero una influencia. De la que tú me ofreces. Pero oye, se despide en este flamenco. Este compa, yo lo siento, yo lo siento. Vente por aquí, mi fiesta sí, porque si sabes que allí tú no puedes vivir. Vente por aquí, yo lo siento. Gracias.